Visión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Defensor de la familia y el transporte Somos un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder Saludo motero, dos al pecho y uno arriba Para todos los televidentes que nos están viendo En Colombia y en el mundo ¿Qué le vamos a mostrar hoy a los televidentes de Impacto? Les vamos a mostrar como Un policía, perdón, una camioneta de la policía Atropelló a una pareja de motociclistas Que subía por la calle 37 y en la carrera 12 La camioneta de la policía se comió el pare Es cierto Que Ander está reducido Que hay poca visibilidad Que no hay renovación urbana Como dice uno de los testigos Pero también es cierto que uno tiene que andar trucha Porque no echarle la culpa al posta No echarle la culpa a que no se ve bien Entonces saca uno todo el carro hasta el otro lado Como le ocurrió a este policía Que tal vez iba pensando en los huevos del gallo Pero hay que metérsela con todo y saber si el policía Si la buseta de la policía de la camioneta Fue retenida también y enviada a los patios De la dirección de tránsito como ordena la ley 1383 Porque no es que al motociclista Si le llevaron la moto a los patios Porque quedaron heridos Pero la policía que provocó el accidente ¿Será que no? No, la ley es para todos La ley no tiene excepciones En Sanquil un niño de 13 años Parece que murió Cayó desde un tercer piso Tuvo fractura severa de cráneo Y de las extremidades La tía y la mamá o la hermana echándose la culpa No, la culpa es del mismo chino Si no es responsable Y no tiene cuidado En el playón un maestro fue capturado Un profesor que a las niñitas de noveno grado O sea de cuarto de bachillerato Niñitas que pueden tener lo máximo de edad que pueden tener Esas niñas eran entre 13 y 15 años Resulta que el degenerado Les mostraba videos pornográficos Las incitaba a tener sexo con él Grababa videos Y además Las presionaba Que si no se dejan hacer nada Que la rajaba O que iban a perder la materia con él Increíble, ¿no? No hay delimitación del páramo de Santurbán Porque el ministro de Ambiente Todavía no ha tomado la decisión Pero sin embargo dijo Que si se podían desarrollar actividades agrícolas En algunos sectores como el páramo de Berlín Los vendedores ambulantes Serán desalojados con escuadrones antimotines Y con policía Y los funcionarios de la Secretaría de Gobierno Dicen desde la Alcaldía En pie de cuesta la policía A través de las cámaras de seguridad Le hizo vigilancia y seguimiento A un sujeto Que en la esquina Atracó a una motociclista Que estaba esperando allí Cuando un cuchillo haciéndose el loco Lo cogieron, lo capturaron Al rata sin vergüenza este También le vamos a mostrar Como estos seis fleteros Seis fleteros que fueron capturados Por la policía Porque habían cometido nueve hurtos Nueve atracos en diferentes ciudades Del área metropolitana Pero especialmente en Florillablanca y Piedecuesta Donde uno de ellos O una pareja de ellos Fue pillado en video Cuando Haciéndose pasar por mensajeros Que iban a llevar Dicen que un televisor Hicieron que la empleada Le abriera la puerta La empleada le abrió la puerta Y el otro cuando entró Trenga Le la obligaron a entregarle Todo el dinero Y abrirle la caja de seguridad El sargento viceprimero Del ejército Que Tiene un corazón muy grande De su propio sueldo ¿Qué se puede ganar un militar? ¿Y cuántos compromisos tiene? Sin embargo Este señor Hizo una obra muy grande ¿Cuál fue? Traerle regalos A 34 niños A 75 niños Regalos Por lo menos Tuvo que haberse gastado Los de dos meses de sueldo Para hacer esto Bien por este hombre Del ejército nacional Que en el barrio De Miraflores De Bucaramanga Hizo esta noble labor Los pésimos diseños De Metrolínea Metrolíneas que tienen que salirse Del carril Exclusivo para invadir El carril de los carros Como ocurre en el viaducto García Cadena Y seguir a la parada Luego de la parada Invadir el carril De los carros Para que le den paso Para meterse Al carril exclusivo Que pésimos ingenieros Tenemos en Bucaramanga Estos que se van a disculpar Ahí en esa nota Fueron los que hicieron Eso de los diseños Y ahora echándole la culpa A los que ejecutaron la obra No, los diseños están mal hechos Los diseños están mal hechos La plata no le iban a poner ellos La plata le iba a poner El gobierno nacional A través del documento COMPES también Con escopolamina ¿Cómo es que están Aprovechándose de las mujeres De la ingenuidad De la bondad de las mujeres Para ganarse la confianza Y eso no es posible Ese empadronamiento Que se va a hacer En la vía Sabana de Torre La Lizama Cogieron un camión De la empresa Omega Que transportaba Elementos pirotécnicos Especialmente pólvora Que iba con destino A la ciudad de Cúcuta Y los colegios de Bucaramanga Que tienen 1400 cupos Para que ningún niño Se quede sin estudiar Eso es lo que dice La Secretaría de Educación Pero ojalá La Secretaría de Educación Fuera más trancada Porque los rectores De los colegios De Bucaramanga Negocian Negocian Así abiertamente Lo digo sin miedo Con los cupos De los estudiantes ¿Cómo es posible Que le den cupo A un colegio De la normal superior De Bucaramanga ¿Cierto? Le dan colegio Teniendo a un muchacho De pie de cuesta O a una niña de pie de cuesta Le dan cupo Aquí en la normal Y los vecinitos Alrededor del colegio Como ordena la ley ¿No? Si quedan sin estudiar Porque no hay cupo Para ellos Ese negocio Tienen que acabarlo Comenzamos ¿Cómo este rebruto Rebestia Reanimal De la policía Se va a comer Un pare Al lado de la policía Y atropella A dos motociclistas Y si Así como retuvieron La moto Del motociclista Como dice la ley 1383 Que los vehículos Involucrados Deben ser inmovilizados Y conducidos A los patios Designados Por la autoridad De tránsito Sería que Solo la moto Del motociclista La llevaron Para los patios Pero la camioneta La policía Que provocó El accidente No la llevaron La ley No tiene acechiones La ley Es igual Para todos El hecho Se presentó Sobre las 8 De la mañana Cuando este vehículo De la policía Omitió la señal De pare De la carrera 12 Y golpeó Una motocicleta Que subía Por la calle 37 Ahí hay un pare Lamentablemente Pues sí El agente De tránsito El policía Venía descuidado Eso le pasa A cualquier persona Un tema Que yo le decía A un familiar Es el tema De que Bucaramanga No se quiera hacer Renovación urbana Del centro Usted llega a estas esquinas Hay muy poca visibilidad Si ustedes quieren Vamos a donde suceda El accidente Y ustedes van a encontrar Que exactamente El andén No tiene más de 40 centímetros Y donde está Ese espacio de andén Está ocupado por un posta Eso definitivamente Quita la visibilidad Además de la omisión Del pare Por parte de la autoridad También se advirtió Una vez más La demora de las ambulancias Para acudir Cuando se requieren Sus servicios Algo que es de continuo Son las demoras En las ambulancias Para atender los heridos Dos muchachos Que están angustiados Después de su accidente Que están esperando La atención médica Y las ambulancias Que no llegan Media hora Tuvieron que esperar Los dos heridos Para ser atendidos Por paramédicos Tocó trasladar Los dos heridos En una sola ambulancia Y se llevaron Realmente muy tarde Si es un herido Que requiere Atención inmediata Lamentablemente Pues estos muchachos Asientados Van a fallecer En el piso Un nuevo hecho De omisión A las señales de tránsito Del que no se escapan Ni quienes tienen a cargo Hacer cumplir las normas Pues los que tienen que hacer Cumplir las normas Son los primeros En respetarlas Y es cierto Lo que dice este señor Que a cualquiera le pasa Si Pero lo que pasa Es que uno Tiene que estar trucha Uno no puede ser Tan mula De que como va uno Por la calle Y va descuidado Entonces se comió el pare Y fregó a otro No señor Uno tiene que estar De verdad bien trucha Uno no puede joderse Nadie Si no más porque sí Además La disculpa De que el andén Es cierto Está reducido Demasiado Y que además Está invadido Por el espacio público También es cierto Pero no puede uno Ser tan mula De omitir un pare Y causarle daño Al otro Y la camioneta La policía Para la información De ustedes No está inmovilizada La policía Debe hacer cumplir la ley Y no tienen por qué Llegar a inmovilizar Los vehículos Del motociclista Así jodido Partido Con las piernas partidas Y la Afuera de eso La moto en tránsito Pagando parqueadero 16 mil pesos Y la policía No creo que le vaya a pagar El parqueadero Y le vaya a pagar El valor de la grúa Los 40 mil Que le van a cobrar Pero sí Afectaron al motociclista Y la camioneta La policía No Entonces La ley es para todos Saludo para Xiomara Bermúdez Que nos está sintonizando Saludo motero Y que ya se graduó Este año Nos dice Apreo Parra Oliveros Que quiere ser Reportero de impacto Y me pide el número De whatsapp Claro que sí Pero solo Cuando yo le den Mi número de whatsapp No es que para que se pongan A mandarme videitos Ni cadenitas de oración Ni nada Ninguna pendejada De nada Ni menos cosas morbosas Es para que me manden fotos O videos de accidentes O informes Por escrito de alguna cosa Pero yo Si no me toca bloquearlo Porque yo ando muy ocupado Para prestarle atención A cosas que no debo prestarle También saludo motero A esta hora Para Jefferson Martínez Villamizar Para María Ríos Para Henry Monsalve En la Dorada Caldas Para Paolita Soto Que nos está sintonizando Para Espartanos Biker En la Isla Margarita Mi amigo Félix González Leonardo Pineda Y Rafael Caricatura Valdivieso De Club Pulsar NS200 En San Gil Van a ver ustedes En la siguiente nota Como dos viejas Se echan a culpa mutuamente Por la caída Desde un tercer piso Uy estoy más enredado Que una gallina Criando fatos Se cayó un niño De 13 años Desde un tercer piso La culpa es del chino Que se la dio de loco Por ahí O alguna vaina No le prestó atención A lo que estaba haciendo Y se por una ventana Que dice que no es raro Un pelado de 13 años Semejante bolsón Tan grande ya Se no es un bebecito Y se cayó en tercer piso Se abrió la cabeza Dice que se murió Y las viejas Van a ver ustedes Como se pelean Entre ellas Echándose la culpa Mutuamente La emergencia La emergencia fue reportada Este jueves Hacia las 11 y 20 De la mañana Cuando la comunidad Informó al cuerpo De bomberos Y a la policía Nacional Que un menor De 13 años Se había caído Del tercer piso De una edificación Desde una ventana A una altura De 7 metros Aproximadamente El hecho Se presentó En la calle 18A Con carrera octava Sector del puente De la Magdalena O lugar conocido Como pinchotico Al lugar De la emergencia Acudieron unidades Del cuerpo De bomberos En San Gil Encontrando En el piso Al menor De 13 años Con un trauma Craneoencefálico Siendo inmovilizado Y remitido De forma inmediata Al hospital De San Gil Que ingresa Al servicio De urgencias Como producto De un trauma Craneoencefálico Moderado El menor De 13 años Presentó Trauma Craneoencefálico Moderado Y fractura En el húmero Y politraumatismos Encontrándose Bajo observación En el hospital Del socorro Dos personas La mamá Y la tía Del menor Discuten En la calle Presuntamente Culpándose De lo ocurrido Los hechos En este momento Son confusos Se está A través de la investigación Se logrará establecer Puntualmente Lo ocurrido En este lugar Toda vez que La madre La madre Del menor Señala Como responsable De este hecho A la tía Del mismo En un estado Bastante Exaltada La responsabilizada En el momento En que llegaron Los policías Sin embargo No hay Como tal Elementos materiales Probatorios O testimonios De personas Que hayan sido Testigos presenciales De los hechos Que hasta el momento Puedan dar Puedan señalar Esta afirmación Sin embargo Como lo reitero Será a través De una investigación Que se adelante A través de la coordinación Con la fiscalía Establecer Lo que realmente Ocurrió En este lugar Posiblemente Minutos antes Se produjo Una riña Testigos Dicen que Escuchaban Que estaban Como peleando En la casa Pues Algunas personas Hacen mención A esto Sin embargo Al indagarle A la tía El menor Respecto A la situación Que se ha presentado Ella Aduce Que se encontraba Ya en su lugar De habitación Uno junto Con otro menor Y por tanto En este momento Los hechos Son supremamente Confusos Ahora Frente al Parque Cristo Rey Diagonal A la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor En comida Típica Santanderiana Comidas rápidas Al carbón De lunes A viernes Almuerzos Ejecutivos Marjucos Papi ¿Ya renovó El seguro Obligatorio En manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo Manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Bien Seguro obligatorio En manejar Limitada Hay que ir a comprarlo Allí Porque es que Allá venden las pólizas Y los seguros Originales Hay gente que se pone A comprar seguros Y se pone a pedirle El favor a los tramitadores Los tramitadores Le están vendiendo Seguros chimbos Y cuando a usted Conductor de carro De bus De camioneta De campero De buseta De moto Le venden un seguro chimbo Y usted lo presenta Cuando la autoridad Lo requiera ¿Qué pasa? De una vez Le ponen dos argollitas Así que le inmoviliza Los brazos Y se lo llevan preso ¿Por qué razón? Por el delito De falsedad material En documento público Es escarcelable Sí Pero a usted Lo capturan Y lo meten Atrás entre la panel Como si fuera usted Un rata ¿Por qué? Por usted ser confiado Por andar con seguro chimbo Y mucha gente Está andando con seguros Obligatorios Vencidos Y a sabienda O sea Son conscientes De que el seguro Está malo De que comprar Un seguro chimbo Pilas Pilas Porque es un delito Gravísimo Un proceso penal Que le puede dar Inclusive para suspensión De la licencia Y puede darle cárcel Y le queda a usted Un antecedente Con delito De falsedad material En documento público Por eso cómprelos En seguros manejar Y además Mire Muchas personas motociclistas Yo les recomiendo Ya viene diciembre Uno no sabe Cuál vaya a ser Irresponsable Porque usted puede ser Una persona responsable Pero usted no sabe En qué momento Algún desgraciado Le puede provocar Un accidente Si usted no está En manos de Dios Grave ¿Qué pasa? Mejor compre La póliza Si se olvida Que la venden En seguros manejar En San Francisco En Cabecera En Piedecuesta En Girón En Florida En Florida Blanca En Lebrija Bueno, en todas partes Saludos para Marquitos las peladitas entre 12 a 15 años, uy mamacita, si usted no ñongo ñongo o no se deja tocar o no sé qué o no se quita la ropa, yo le voy a hacer perder la materia, si usted quiere que gana la materia y quiere pasar el año, tiene que hacer lo que yo diga o lo que yo le haga, ese desgraciado les decía eso y ya varias niñas lo habían acusado y hasta ahora lo capturó la policía, tiene 10 denuncias, 10 de niñas que denunciaron, faltan las que no denunciaron, cuántas serían, qué maldito no. Fueron los padres de familia y las propias alumnas de este profesor de biología y educación física quienes se atrevieron a denunciar las aberraciones sexuales del educador. Dictaba sus clases en los cursos de sexto y noveno grado en un centro educativo del municipio de Playón, el cual este delincuente al parecer abusaba de los estudiantes menores de sexto y noveno grado manifestándoles que podía subirle las notas. El profesor además de abusar de las menores las obligaba a participar en videos eróticos amenazándolas con bajarle las notas en las dos materias que le dictaba si se negaban a sus pretensiones. Les mostraba algunos videos pornográficos y abusaba de las menores para tocarlas. Quiero decir que vale la pena manifestar que está comprobado ya que hasta el momento hay 10 menores que han sido abusadas por este educador, entre comillas, y podía tratarse de más menores que han sido abusadas por esta persona que fue capturada gracias a la delación de la ciudadanía y está puesta a disposición de la autoridad judicial competente con medida intramural. La policía encontró además que este maestro del colegio de Playón tenía antecedentes de abusos cometidos en otros colegios. El sujeto fue presentado ante un juez de garantías quien lo envió a la cárcel por los delitos de actos sexuales y pornografía con menores. Bueno, eso le pasa a esos tipos porque no, yo no sé por qué razón tienen que abusar de los niños, por qué tienen que ser tan cerdos, por qué no mejor buscan a una mujer o páganle a cualquiera de una vieja pero no se pongan a hacer semejantes cochinadas. Bueno, ¿qué dice el Ministro del Ambiente o qué dijo el Ministro del Ambiente en Bucaramanga cuando estuvo presente y que hoy se daba la gran noticia de que se iba a delimitar el páramo de Santurbán? ¿Qué tal esa noticia tan maluca y qué indecisión la de este gobierno, por Dios? ¿Qué mamadera de gallo le tienen a la comunidad? No es posible que no digan cuáles son las zonas en que no se puede explotar minería. ¿Qué no? ¿Qué es que no se puede explotar de 3 mil metros hacia arriba y de 3 mil metros hacia abajo que es donde está la fuente de agua si no la pueden envenenar el agua? ¿Qué falta de pantalones del Ministro y del gobierno del Presidente Santos? ¿Qué mamadera de gallo con la comunidad, con nosotros los santandereanos y con los mismos mineros que no nos pongan en asco a no dejen explotar minería ahí o sea delimiten en las zonas? Ah, que los títulos mineros no se suspenden sino hasta que no se venzan. ¿Qué tal eso, no? O sea que aquí hay una concesión a 20 años prorrogables, entonces lo van a prorrogar porque no se vencen. ¿Qué tal eso? ¿Qué desgracia, no? La delimitación del páramo de Santurbán contempla la protección de 100 mil hectáreas. El anuncio fue hecho por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo, en Bucaramanga. Son las hectáreas que le están dando a los departamentos el agua y hoy más que nunca ratificamos la prioridad del gobierno nacional en cuidar y preservar los acuíferos, el páramo, pero también teniendo la claridad y la convicción de que hay un grupo de personas que vive en el páramo y que desarrolla unas actividades productivas. También han sido tenidos en cuenta en ese sentido. Dijo que el gobierno pondrá en marcha planes para optimizar actividades agrícolas, mineras y ganaderas con inversiones cercanas a los 15 mil millones de pesos. Estas familias, el tema agrícola como quedó claramente definido, es una actividad que se va a poder desarrollar acompañando, desarrollando actividades complementarias. El tema minero es un tema que se revisó, que tiene unas claras connotaciones, la minería ancestral que se ha venido desarrollando, la idea es que el Ministerio de Minas va a hacer un acompañamiento muy claro la primera semana de enero y el objetivo es que la comunidad sepa que aquí estamos respaldando esta decisión con el gobierno nacional. Sin embargo, solo hasta la semana entrante se conocerán las coordenadas. El gobernador de Santander, Richard Aguilar, dijo que estarán desde el gobierno departamental atentos al proceso. Teniendo las coordenadas sabremos en blanco y negro a qué atenernos, que hay cosas que hoy ya podemos anunciar, por ejemplo, que nuestros campesinos en el municipio, en el corregimiento de Berlín, pueden seguir cultivando su papa y su cebolla y que les vamos a hacer un acompañamiento para que tengan mejores prácticas agropecuarias. Lo expuesto por el ministro deja dudas entre líderes de municipios como California. Es confuso lo que se dio hoy, no se precisó sobre la verdadera limitación, la cota pues que en última define lo que es el páramo de Santa Urbana. Es confuso. Con lo que respecta concretamente al municipio de California, que es donde ejerzo mi trabajo, la preocupación que hay en la zona que tiene un 80% de actividad minera en su población, pues sigue, la preocupación sigue latente, no se sabe qué ha pasado con el título de ecooro. La extensión del páramo de Santa Urbana corresponde en área al 70% de Norte de Santander y 30% Santander y 92 lagunas glaciales quedarán dentro del área delimitada. En Bicicletas Milán estamos de aniversario, por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento. Bicicletas para niño tipo moto, de Ben 10 y cars. Bicicletas para niñas, princesas y playeras. Para que se ponga en forma bicicletas estáticas y magnéticas. Bicicletas eléctricas. No necesita flaca, gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos. Bicicletas Milán. Descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre. Armoparts. Tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armoparts. Para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armoparts. Herrajes para todas las marcas de moto. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Música Estamos en contacto, me están escuchando ahora sí. Saludos en Florida Blanca para Alfredo Parra, Oliveros y toda su familia que nos sintoniza. Muchas gracias. Saludos motero. Pero, mire, si yo les doy el WhatsApp o el número de mi celular a alguien, no es para que me estén llamando porque no tengo tiempo y me fastidia. Además que siempre que me llaman yo estoy ocupado en alguna situación. No me gusta o me interrumpen en algo que no me gusta. Si ustedes tienen mi WhatsApp, si yo por casualidad o por confianza le doy el WhatsApp a alguien, no es para que se ponga a enviarme ni cadenitas de oración, ni pendejaditas, ni videos pornográficos, ni tarjeticas de Navidad, ni osito, ni nada. Ninguna de esas maricaditas no me gusta. Mándenme videos o fotos de accidentes o denuncias que ustedes tengan, pero pruebas. O como hay tipos que me buscan, dicen que para una denuncia, sí me denuncia, pero muéstrame las pruebas. No, es que es así para que lo digan en el programa, ¿no? Yo no me voy a meter en problemas por decirle algo que ustedes quieren decir. Si ustedes dicen que pruebas sí, porque yo aquí no puedo decir nada. Lo que yo aquí diga tiene que estar sustentado todo porque yo no voy a ganar una demanda. Saludos para Gustavo Rodríguez. Señores de la UIS, sería bueno, señor rector, que usted investigue por qué en el proceso de selección de estudiantes de la Universidad Industrial de Santander UIS, que es cierto, es una universidad de carácter nacional, pero debe dársele prioridad a los santandereanos. ¿Cómo es posible que la UIS aquí está llena de costeños, una mano de costeños bulliciosos, que joden, que hacen bulla, que no tienen cultura? No, una cosa terrible. Pero aquí no es que ellos tengan nada en contra de los costeños, sino que aquí la UIS se está llenando de costeños. A los muchachos y muchachas de Santander, así tengan un buen puntaje, de Liffers no les dan cupo en la UIS. O así no tengan un buen puntaje, que es el excelente, pues, pero denle el cupo porque son de familias de gente pobre los que sirven en la UIS o porque el nivel académico es muy bueno. Pero no sigan con esa pendejadita y que sería bueno que investigaran porque algo torcido puede estar ocurriendo por allá. Saludos, motero, para la periodista Ana Mercedes Arisa, de CMI, para Alejandra Araujo, aquí una switcher de TVC Compañera de Neis, para la sargento de la Policía Nacional, Erika, Erika Torres, Andrés de Tró, para mi amigo de alto cilindraje, Edwin, el argentino, que lo sintoniza, para el chato Alfredo Rodríguez, soldado profesional y su esposa Erika. Mayer Licelli del Tró, para el Club Jockey Bikers, aquí en otro personaje que tenemos que saludar. Angélica, que también los está sintonizando, Angélica Valencia, esposa de William García, que nos está viendo en la ciudad de Tuluá, en el Valle del Cauca. Saludos, motero. Seguimos. Los vendedores ambulantes del centro de Bucaramanga han protagonizado protestas exigiendo el derecho al trabajo. Nadie les viola el derecho al trabajo, lo que ustedes están violando es el espacio público. Por esa razón, la policía y la alcaldía están fuertes y van a incrementar los operativos y mano dura contra los vendedores ambulantes con policías del ESMAD y con funcionarios de la alcaldía y policías de los otros también, decomisándoles mercancías y deteniendo aquellas personas que están fomentando el desorden con las ventas ambulantes en Bucaramanga. La Secretaría del Interior de Bucaramanga anunció que no se dará tregua a los operativos de recuperación del espacio público en esta época navideña. Seguiremos de igual forma efectuando los operativos pertinentes para recuperar al espacio público de la ciudad de Bucaramanga en los cuadrantes del centro, ciudadela y cabecera. Frente a las protestas realizadas por vendedores ambulantes que desertaron de la oportunidad de la feria en el Centro Cultural del Oriente, el coordinador del espacio público de la entidad sostuvo que la plazoleta es adecuada. Prácticamente es un boicot que ellos mismos han hecho contra las medidas que la administración ha tomado. El sitio es un sitio de bastante flujo de personas, una plazoleta en muy buenas condiciones. Lo que falta es que las personas no vengan a ocupar el espacio público indebidamente y acudan a este sitio para efectuar las ventas. A su vez aseguró que la reubicación es una garantía que se le ha brindado desde el municipio a los vendedores informales. La administración municipal ha sido garante de la reubicación de los vendedores ambulantes pero lógico que ellos persisten en invadir indebidamente el espacio público. Para la temporada de fin de año la alcaldía también invitó a los ciudadanos para que se abstengan de comprar en la calle. Bueno, sobre todo el sector del centro. Eso es lo que está fregado porque no le van a permitir venta ambulante ni en cabecera ni en el centro de ninguna parte. Van a haber operativos y además las cámaras de seguridad también como que la van a estar utilizando para eso. ¿Qué tal esta belleza? Una rata miserable. En pie de cuesta, esta rata, haciéndose que llevaba una bolsita pegante y con un cuchillo bueno, si usted no me da algo ahí, la chuzo, no hay que más. Los policías pillaron la actitud sospechosa de esta rata que de 22 o 23 años y lo cogieron por rata. Las cámaras de seguridad siguen a este hombre, quien como se aprecia en el video, intercepta a una mujer y la amenaza con un cuchillo, obligándola a querer entregar el celular y dinero en efectivo. El funcionario encargado del centro de monitoreo logra ver una actitud sospechosa en este individuo. Es así como alerta a la patrulla, inmediatamente reacciona y se logra la captura y el no permitir que se diera este hecho delictivo. Sin embargo, el delincuente no contaba con que la policía lo estaba vigilando. De inmediato aparecen estos motorizados, quienes lo capturan. Gracias al apoyo del centro de monitoreo del municipio de Piedecuesta, la captura de un sujeto de 22 años, quien con arma blanca pretendía intimidar a una ciudadana y quitarle sus elementos personales, en esta ocasión un celular, gracias a la pronta reacción de la patrulla se logra la captura y se deja a disposición de las autoridades judiciales. El sujeto de 22 años será presentado ante un juez por delito de hurto. En lo ocurrido en 2014, en el área metropolitana de Bucaramanga, han sido capturadas 570 personas por delito de hurto a celulares. Aquí, en Pracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas. De contado, al mejor precio del mercado, o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Pracho Autos, nos respaldan más de 32 años, y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Pracho Autos, carrera 21, calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. De lunes a viernes, al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Saludos, Botero, para los elementos que están conectados con nosotros. Hay un chico que mañana se gradúa. No sé de qué se gradúa, pero se gradúa. Ney no dice de quién. Bueno, es el hermano de mi compañera de Switcher aquí, mi diligente Ney, que saluda a su papá Samuel Contreras, que vino de Aguachica a visitarla y que está viendo impacto. También saludos a su mamita Delvis López en el Mutis y a su hermano que se gradúa, pero no sé cómo se llama el hermano. No le dice el nombre. ¿Cómo? Gabriel. Gabriel se gradúa mañana. Saludo, Botero. Saludo, Botero, para Elisita Martínez, para Gustavo Rodríguez, Natalia Mendoza en Girón, para Wilson Vera, Alfredo Parra Oliveros, Xiomara Bermúdez, Milena Rodríguez, quien más está en la sintonía, Mayerly Gil, que le encanta como se dicen las cosas de frente y sin miedo. Claro que sí. Aquí, en el nombre de Dios hacemos eso. Saludo también para mi amigo Saúl Tolosa, el zapatero mayor, quien nos está invitando. Claro, vamos a ir a hacerle la visita, porque de verdad vale la pena ir. Saludo para Miguel Acuña, de Los Cruiser, para Luis Fernando, para Javier Mateus, también para Johnson Gómez, para mi amigo Checho Cardoso, para Beto, para Edgar Buitrago. Saludo también para Miguelito, para Edgar Buitrago, allá lo saludamos, para Luis Fernando. Bueno, a todos los amigos de Los Cruiser, que en este momento están en la sintonía. ¿Quiénes son los miembros de Los Cruiser? Para Edwin, Henry Lozano, Johnson Gómez, Beto, Raúl Pérez, Germán Guerrero, Carlos Ducati, Carlos, para Edgar Buitrago, Marlon Gaviria, para Miguelito Acuña, Javier Mateus, Luis Fernando López, Julián Guaracao, para, ¿quién más? Hernán Granda, y todos los televidentes de Los Cruiser, de Motoclub Los Cruiser, Pulsar NS 200, Pulsar Bucaramanga, también para los muchachos del Club Pulsar Santander, que están pensando bien las cosas, porque no puede ser que alguien que los dice representarlos, coja la plata, o sea, gane Avemarías, indulgencias con Avemarías ajenas, y quiere llevar de gancho ciego a los clubes, así no es. Saludo para William Enrique Lozada, que está viéndolos en este momento con su esposa y Junior, que ayer cumplieron 74 meses de casados, qué bendición, qué bendición, felicitaciones. Para Rosmira Ramírez, saludo motero, a su papá que no se pierde el programa, Luis Andréjandro Ramírez de Centrabastos, y que ha ido a Carbonileña, y que es muy rico, muy rico, y sí, mañana en Carbonileña hay asados al carbón, y además hay carne a la llanera, carne de res y carne de cerdo, yo voy a comer mañana, mi amigo Sautolosa y su señor esposa van a ir también mañana, ojalá mi amigo Sergio Acuña y Doña Doris también me puedan acompañar, el de Calzado Virtual, hay que invitar a Germán Pinzón también de Calzado Paraíso, y a su esposa, Doña Luz Marina, también saludar a Papín, bueno, a todos los amigos, Emilio Erwin Darío, también nos está sintonizando, Emilio Darío desde el norte de Bucaramanga, que le gusta el programa, José Luis Paredes también, un fuerte, ah bueno, que nos envía todas esas cosas, Richard Vergara Godoy, del ingeniero eléctrico de la UIS, Alfonso y Luz Delia, que nos están sintonizando también, seguimos, en Toledo, norte de Santander, viene usted la triste noticia, como de manera cobarde, que son cobardes, un hombre que no le da la cara a otro para darle la jeta para pegarle un tiro, es un cobarde, un maldito, no es un varón, tres policías fueron asesinados por unos cobardes, que les hicieron un par y de lado a lado, tenganlos, cogieron una ráfaga de pistola y de fusil. El subintendente Abel García Pérez, y los patrulleros Edwin Merchan y Juan Carlos Contreras, fallecieron en momentos que fueron atacados, al parecer por seis integrantes del ELN, quienes se camuflaron entre la comunidad del barrio Napoleón, para perpetrar el ataque. Una patrulla en el ejercicio de prevención, bajo las consignas de velar por la seguridad y convivencia de los ciudadanos de Toledo, participó en la novena de aguinaldos, y posterior se fue a hacer sus actividades preventivas en el casco urbano, siendo emboscados alevemente por seis individuos. En el momento del ataque, los patrulleros resultaron heridos, y fueron trasladados de inmediato a Cúcuta, donde fallecieron horas después por la gravedad de los impactos. La comunidad de Toledo es una comunidad en paz, hace un tiempo considerable no se presentaba ningún acto de este tipo en el perímetro del municipio de Toledo. Hay un buen pago de información, por las informaciones que nos sirvan a lograr el paradero de los responsables, y a lograr la captura de los responsables. Las autoridades hacen el llamado a la comunidad para que se solidaricen, y si conocen de alguna información que permita la captura de los presuntos homicidas, la entreguen a la Policía Nacional. Por el momento, el pie de fuerza en Toledo será redoblado para evitar más atentados subversivos. Bueno, grave la situación en Toledo, Norte de Santander. Saludos para todos los amigos que nos están sintonizando en Quito, Ecuador. Javier Goyes, también para Mario Yerovi en Quito. El Luis Silva, y también para Luis Eduardo Silva, que va a asistir al aniversario, primer aniversario del Club Pulsar en Quito, Ecuador. Algunos clubes de Colombia van a ir. De Bucaramanga yo no sé cuál Club Pulsar vaya a ir al aniversario de Quito, Ecuador. Para mí, ¿qué más viaja va a ser Guanábana? El ingeniero Wilson La Torre del Club Pulsar Bucaramanga. Ojalá sea así. Saludos, motero, para todos nuestros amigos. Me dice al final de la nota esta, donde se ven las caras de los ratas, yo quiero que usted me las pare allí, porque algunas personas fueron víctimas de estos fleteros, que fueron capturados en Piedecuesta y Florida Blanca, donde cometían muchos delitos, muchos atracos. Si usted los reconoce, por favor, vaya mañana a la CIGINE de la Fiscalía, o mande un escrito en donde digan que usted fue víctima del robo de estos tipos tal día, tal hora, en tal parte, y le robaron tal cosa. Estos seis sujetos están sindicados de nueve hurtos a personas cometidos entre los meses de octubre y noviembre. Estos delincuentes son sindicados de nueve hechos delictivos que han desarrollado durante los últimos tres meses. Estas capturas nos permiten limpiar las calles de delincuentes dedicados al hurto a personas. Uno de los casos tuvo que ver con el robo a una reconocida empresa de mensajería en Piedecuesta, a donde los sujetos ingresaron, como se ve en este video, mediante engaños, con la supuesta remesa de un televisor y con un arma de fuego amenazaron a empleada para llevarse el dinero y otros objetos de valor. Es un trabajo que requiere de tiempo, son aproximadamente cuatro meses de investigación. También aquí, gracias a la colaboración de la ciudadanía que nos da la información de algunos de estos delincuentes, iniciamos inmediatamente este proceso investigativo con la Fiscalía a través de vigilancia, a través de cámaras, de videos que nos permiten aportarles pruebas al fiscal. De esta manera, pues, logramos que se expidan las órdenes de capturas y materializarlas en las últimas horas. Los sujetos eran fleteros reconocidos en el área metropolitana, pero en especial delinquían en Florida Blanca. El modo de operar de ellos, generalmente, como se dice coloquialmente, marcan a los usuarios, a las personas que van a los bancos, los señalan y otros delincuentes en motocicleta los abordan con armas de fuego, los intimidan y les surten el dinero. Este es un importante golpe de la policía a la delincuencia al lograr desarticular esta banda que tenía azotada la comunidad del área metropolitana. Esos son los ratas. Ahora, para que ustedes, los que hayan sido víctimas de estos delincuentes, de los atracos y fleteos que han ocurrido en Florida Blanca y Piedecuesta, pues, digan cuáles son las motos en los que fueron esos ratas y que, además, si usted los reconoce porque han cometido algún fleteo a alguien, a un familiar o a ustedes mismos, pues, que los vean. Estas son las caras de los ratas. Ahora sí, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos? Uno por uno. Vaya pasándomelo con el cursor. Así, de a uno hacia adelante. Ahora, cámbiemelos, cámbiemelos, póngamelos hacia adelante el cursor. El cursor hacia adelante, al contrario. Es correcto. A ver, de a uno, mire, ese que va de camiso, párelo, párelo ahí. Ese que va de buso color, ¿qué? Color de kaki. El otro moreno, que usted lo reconoce. Ese otro negro, ese otro que viene toteado de la risa, ese rata que viene toteado de la risa ahí. Usted lo puede reconocer también. ¿Quiénes son? Y el otro que viene con el chaleco de motociclista allí. También para que, si usted lo reconoce, párelo ahí, párelos ahí. Si usted lo reconoce, pues que vaya a la Sijín, amplíe las denuncias o a la fiscalía para que definitivamente le haga. Ah, bueno, va uno de camisa blanca, miremoslo, a ver quién es. Ese que se la da es que es más serio. Pero son ratas. Esas ratas hay que levantarlas, ¿por qué razón? Porque esos son los que usando las motos cometen atracos y son los que nos la tienen en asco con la policía, porque la policía está recomendando que nos prohíban el parrillero. Usted, que es buen ciudadano, usted que no es rata como motociclista, usted va a dejar que por culpa de esos ratas a nosotros nos metan prohibición de parrillero. ¿No es cierto? Entonces, si usted conoce cuáles son las motos, cuáles son los compinches, dónde viven y las familias, ojalá que hicieran aquí como hacen en la costa, que a la casa de las ratas van y las queman, les echan gasolina, les tiran una bomba con, perdón, una botella con gasolina y empiezan a quemar las casas de todos esos ratas para que aprendan a hacer las cosas bien y no hacerle daño a nadie, ¿no? Mire, este sargento viceprimero es una persona muy diferente a esos ratas. Es un señor, vea cuánto se gana una persona de esta y cuánto le descuentan. No alcanzan a ser un millón de pesos los que se ganan. ¿Cuántos se matan? Ponen el pecho de arriesgar la vida, dejan la familia, dejan la mujer, dejan los hijos. ¿Por qué? Porque los trasladan para zonas de orden público, como ese sargento viceprimero que vive en el barrio Miraflores y que allá veía mucha necesidad, muchos niños pobres que no tienen regalito o no tienen la oportunidad de que nadie le dé algo en diciembre y esperen un regalito. Pues él se levantó la plata, ahorró durante todo el año y consiguió regalos para 79 niños del barrio Miraflores. Qué importante labor la que hace este militar, sargento viceprimero del ejército. 75 niños del barrio Miraflores fueron los beneficiados con esta entrega de regalos donde el sargento viceprimero dio por terminada su promesa. Estaba en la región del Caquetá hace nueve años y como es tradición en mi familia, mi mamá, ella hace muñecos de Navidad. Ella me mandó un Papá Nobel al Caquetá y entonces yo lo tenía colgado en una base. Por ahí pasaban unos niños y había una niña muy especial que me decía que le regalara el Papá Nobel. Yo no lo regalaba porque me hagas. Y un día pasó la niña y se puso brava y me dijo, pues si usted no me hace Papá Nobel, entonces yo voy y le digo a los otros soldados que están allí que me regalen uno. Entonces me causó curiosidad eso, le dije, venga, venga, dígame cuáles soldados. Dijo, no, no, es que están allí, que ya vienen para acá también. Cuando pregunté no había ningún otro soldado. Era gente de mal, que venía a hacernos daño. Y así la pequeña le salvó la vida y motivó al militar a hacer esta labor social. Para ellos el día de hoy esto es inolvidable, porque son niños que no tienen a ver. En este momento donde estamos hay niños que no han desayunado y con esto van a tener para el día. Qué lindo bozo siento yo en mi corazón. Qué bonito, qué bonito detalle. Qué bien, le salvó la vida a ese militar a esa niña, así vieron, ¿no? Qué increíble, porque dijo, estos soldados que están allí, los soldados no eran tales soldados sino guerrilleros, que querían hacerle una emboscada y querían matar a esa gente y los pescaron también. Bueno, le salvó la vida por lo menos a este estargente, que le está agradecido con Dios y lo mejor es un gesto noble del corazón bien. Los anunciantes y ya regresamos. Pero antes, quiero presentar un saludo a más televidentes que están con nosotros conectados a esta hora. ¿Quiénes están conectados a esta hora? Los que le envían a la solicitud de la amistad que yo no les puedo agregar. Julián Lid, Darían Flores Pimiento y a su papá, Heriberto Empidecuesta, Frey Londoño, Uriel Guardo Márquez, Fabio Méndez, Juan David Hernández Sarmiento, Eduardo Hernández, Brian Arciniegas, Azarey Casanare. También nos está viendo Paolita Márquez Chapeta y Jané Chapeta en el barrio Mirador Norte. Saludo motero también para don Fernando Suárez y su esposa. También para un amigo extranjero que está viendo este programa en este momento. Él viene de Bélgica. Se llama Jeroen de Bell. ¿De Bell? Sí, creo que es. Bueno, Jeroen de Bell. Nos está sintonizando en este momento. Saludo motero para usted, mi hermano, también para Lady Carolina, su futura esposa. Nos está sintonizando. Se va a rechar doña barujas. Pero bueno, no importa. También saludo motero para Catiusca Ortega, quien nos dice que buenas noches. Ahora sí, nuestros anunciantes. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto. Hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. En Bicicletas Milán, estamos de aniversario. Por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento. Bicicletas para niño tipo moto, dependies y cars. Bicicletas para niñas, princesas y playeras. Para que se ponga en forma. Bicicletas estáticas y magnéticas. Bicicletas eléctricas. No necesita placa, gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos. Bicicletas Milán, descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre. Amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2 vía Girón, PBX 637-0212. CNT, marca la diferencia. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo. En cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, Santanderiana de cascos. Amplios espacios para su comodidad. Cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blast. El grupo de nacionalidad belga se llama Gerón de Bels. De Bels, ya me corrigieron. Bueno, gracias. Lo que pasa es que para esa pronunciación del belga sí es difícil. Bueno, saludo, motero, para todos los extranjeros que nos están viendo. Brian Perdomo en Alemania. También saludo para Juan Roman en la ciudad de Barranquilla, norteamericano, pero que vive en Barranquilla. Saludo para César Pérez, también que vive en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami. Saludos para el comandante Sandoval, para Gonzalo Beltrán en Ciudad de México. Para Mayra Loaire en Aguascalientes. Para Miguel Urista, el Chavo B8 y el señor Irán Murillo. En Exatlán, Estado Jalisco, México, que nos sintoniza también. A Brian, perdón, a Wilfrido Seña en Panamá, a todos los amigos del Motoclub BM Panamá. A Esio Solano en Honduras. A Xiomara Barrientos en San José de Costa Rica. Eulogio Muñoz Cornejo en Bogotá. Saludo para el Motoclub Lama de Argentina. Para Fede en Argentina, en Buenos Aires, que nos sintoniza también. Para las mujeres en moto de Chile. Todo lo que nos están sintonizando. También saludos para los amigos brasileros, que a esta hora están en contacto con nosotros. Y Capitán Yesparro Bolívar también. Bueno, muchas personas que a esta hora nos sintonizan. Miren los pésimos diseños que tiene Metrolínea. Ustedes se han dado cuenta cómo este señor, los señores de Metrolínea, los conductores, van por la autopista o vienen por la autopista y los carros todos tienen que parar porque el bendito bus se atraviesa para coger el carril exclusivo. O todos los carros tienen que parar para que el bus se salga y va y recoba pasajeros. Este es el sistema exclusivo de Metrolínea con buenos diseños que debería tener. Pero mire, lo más triste es lo que van ustedes a ver ahora. Las disculpas tan tontas, nos creen idiotas, esos diseñadores. Dicen que ingenieros de la UIS. ¿Qué hicieron los diseños? ¿Por qué no hicieron pasos subterráneos, pasos a nivel, alguna cosa? La plata no la ponían ellos. Los ingenieros de la UIS la plata la ponía el gobierno para que ejecutara las obras. Ustedes debieron haber hecho una vaina bien buena para los santandereles de haber escogido lo mejor. Ah no, pero qué tal estos disqueingenieros de la UIS con esos diseños tan balurdos. Y ahora miren las disculpas tan idiotas que sacan, como lo creen a uno tonto, ¿no? En una completa exposición, ingenieros encargados de los diseños de Metrolínea dieron a conocer los alcances del proceso adelantado por la Universidad Industrial de Santander. Los diseños se hicieron con unas premisas básicas y se entregan y son aprobados por quien tenía que aprobarse en su momento y de esa forma. Los diseños estaban hechos para ser ejecutados por fácil. Se le entrega al Estado, en este caso a la área metropolitana, quien se los traspasa al ente gestor, hoy llamado Metrolínea S.A. Y Metrolínea empieza también bajo la directriz nacional a operar el sistema. Y hace la planificación de operación. Aquí hay una claridad. Una cosa es la planificación de los estudios y otra cosa es la planificación de la ejecución de cualquier tipo de proyecto. Nosotros en la universidad a veces le indilgan responsabilidades por planeación de la ejecución cuando nosotros no ejecutamos. Quien ejecuta es el que tiene que tener la función de planeación. Nosotros tenemos la función de planeación en nuestro diseño. Aseguran que la etapa de ejecución nada tiene que ver con lo que se planteó. Entonces, la realidad es que los proyectos fueron mucho más complejos en su ejecución y en la ejecución, desde el punto de vista de la implementación, han tenido que hacerse ajustes, modificaciones o cambios sobre el camino que seguramente no respondían a lo que se planeó inicialmente. La explicación fue hecha luego de varias críticas que ha tenido el proyecto en su parte de diseño por el deficiente servicio del sistema integrado de transporte masivo Metrolínea. Normalmente lo que sucede es que lo que yo identifico inicialmente al final es diferente y eso no está mal, eso no está mal, sino simplemente yo debo tener la capacidad, la ciudad, de ajustar a las necesidades específicas que tenga. Uno de los puntos que se revelaron durante la exposición es que, en cuanto a la frecuencia de los buses, según los diseños, contemplaban que debía ser de 4 a 5 minutos y actualmente puede un usuario esperar hasta 25 y 30 minutos un transporte. ¿Ven? Pésimos diseños, además una mala frecuencia, además una mala planificación, todo eso, aquí los trancones se harán en la autopista por culpa de los mismos ingenieros de la UIS, no es por culpa de los buses, porque si hubieran diseñado un sistema de transporte masivo eficiente, seguro que no hubieran los trancones que se forman tan tremendos en el viaducto García Cadena viniendo o yendo hacia Florida Blanca, una cosa terrible, horrible. ¿Cómo es posible que en pleno viaducto los buses se salgan para meterse a la estación o se metan para irse por el corriente exclusivo? ¿Los retornos dónde están? ¿Las cosas dónde están? ¿Las estaciones bien hechas? No, a mí me da tristeza que sean ingenieros de la UIS. Lástima porque los ingenieros de la UIS, la mayoría que yo conozco, son personas muy capaces, muy honestas, muy diligentes, son personas con mucha creatividad, pero vea, aquí sí se pelaron bastante. Saludos para Samuel Contreras, Demis López en el Mutis y el hermano de Neis que se gradúa, Gabriel Rincón, que se gradúa como auxiliar en salud oral. Tenga cuidado, los ratas están que vuelan en esta Navidad, se hacen pasar por prestigiosos. Usted no sea tan Echeverry que no le quede la cara de marrano o de marrana, que lo coja con cualquiera y lo engañe, lo engatuce y fuera de eso le espolvorees como la mina y lo deje a merced de usted, de los delincuentes, perdón. Mire lo que le pasó a esta señora. Esta mujer asegura que mientras caminaba por el sector de Real de Minas, un sujeto que dijo ser mexicano, la interceptó y le manifestó que estaba en la ciudad para hacer un aporte a alguna fundación que lo necesitara. Que él era mexicano y que no conocía a nadie aquí en Bucaramanga, que yo me veía de buena fe, que si yo le podía colaborar. Entonces yo le dije que no, que yo no sabía nada, que si era para donaciones se fuera para la iglesia de Torcoroma, que allá los padres sí tenían conocimiento de eso. Mediante engaños, el hombre y un cómplice lograron llevar a la mujer a una cafetería. Él llegó y dijo, mire, mire, yo tengo esto, y pegó la carrera y ya otra persona lo estaba esperando, le entregó un fajo de billetes, pero como a mí ya me habían empezado a echar la psicopalamina, porque él llegó y me dijo, usted va a una cita médica, y yo le dije sí, dijo, pero a usted le van a hacer exámenes, yo le dije no, yo voy a entregar unos exámenes y voy a mirar si el médico me manda a hacer exámenes. Lo único que recuerda a la mujer es que le espolvorearon la sustancia utilizando periódicos y el dinero que supuestamente iban a donar. Ellos me abrieron, me cogieron un periódico y me lo sacudieron así, y me dijo, pero vaya, vaya ya, y nosotros la esperamos acá, porque es que él está enfermo. Luego de ser sedada, la indujeron a que fuera a la casa y sacara joyas y dinero. Saqué todas las joyas que tenía de mi mamá y mis hermanas y la plata que yo tenía, toda la plata y toda la joya, y ellos me estaban esperando allá arriba. Cuando ellos me dieron muestre, muestre, entonces ya me arraparon todo y yo quedé totalmente en tiniebla, yo no supe ya de nada, ni para dónde cogieron, nada, nada, nada. La víctima solo recuerda las facciones de los delincuentes. El mexicano es uno de como entre 30 a 35 años, así, de piel morenita, es de cabello oscuro y de ojos oscuros, y es así bien vestido porque andan bien vestidos. El otro es uno alto, mono, de ojos verdes, verdes, saltones, cara y redondo, y anda bien vestido también, o sea, ellos andan bien vestidos. El caso ya se encuentra a disposición de la Fiscalía, mientras la mujer espera que esta denuncia sirva para que otros ciudadanos no caigan en las trampas de los delincuentes. Uno no puede dar mucha papaya, no puede dar mucha confianza, lo que pasa es que hay personas que son muy buenas, y personas que creen que porque son buenas, todos son buenos, y resulta que no todos son buenos. A uno un pecado ingenuo, a mí me ha pasado también porque yo no tengo maldad en mi corazón, entonces yo no creo que nadie sea capaz de hacer daño, pero la rata de que lo hay, lo hay, entonces uno tiene que estar muy cuidadoso. Saludos para todos los amigos de la Quinta Brigada del Ejército Nacional que nos están sintonizando, a todos los amigos de la emisora de la Quinta Brigada, la orquesta Dimensión, Quinta Dimensión de la Quinta Brigada, a los sonidistas, a los músicos, a todos los que nos están viendo allá, los soldados profesionales que integran esa banda Quinta Dimensión, a todos los que hacen mímica, al Soldado Garnica, que es un artista dentro del Ejército también, que estamos haciendo las estrellas para decir, lo entrevistan, creo que ya le hicieron alguna nota en el programa de café de la mañana de Canal Trot, mi amiga, se me olvidó el nombre de la coordinadora del programa de café de la mañana, bueno, ella, al Soldado Garnica, también mañana vamos a estar en la transmisión de mando a las 11 de la mañana del Batallón de Ingenieros Caldas, del nuevo comandante del Batallón de Ingenieros Caldas, vamos a estar allá para que los soldados, los muchachos, los oficiales, los suboficiales que son admiradores de este programa y cuando yo voy y se toman fotos y todo, agristen las cámaras, los celulares, y claro que sí, y me entrega los papelitos para que yo pueda saludarlos. Impacto se repite todos los días, los papelitos de los familiares, impacto todos los días de 6 a 7 de la mañana, mañana se va a repetir, no, mañana no se repite, menos sábado y domingo, sábado y domingo se repite de 9 a 10 de la noche en el mismo horario. En Barbosa hay un buen hotel, aproveche, vaya este buen hotel, se llama el Hotel San José Premium, tiene habitaciones con baño privado, televisión, parqueadero, está en la carrera octava número 770, en Barbosa, Puerta de Oro de Santander, los espera el Hotel San José Premium. Saludos para mi amigo José, que nos está sintonizando, para Sandra Cacua de la Quinta Brigada, Aníbal Morales, jefe de prensa de la Alcaldía de Ucaramanga, Manuel Navarro, jefe de prensa de la Gobernación, Edgar Sánchez y su esposa de la Alcaldía de Ucaramanga también, Eliud Alvarado en Venezuela, Reinaldo Carvajal, que también nos está sintonizando, Yair Coronado y su señora esposa, en el barrio La Cumbre, el jardista Ferney MacGyver en Piedecuesta, a Sergio de Calzado Virtual, también a Álvaro Piedra de Telecomunicaciones, también a Humberto Barrera, ¿Humberto? Bueno, Humberto Barrera que está sintonizándonos, al secretario de gobierno de Ucaramanga, César Parra Galvis, que también nos ve, a Julián Amorocho, que también nos sintoniza, a Julián Páez y su señora esposa, doña Doris, que ya cumplió años. Saludo, Motero. En Cúcuta, las motos venezolanas, ya no van a tener que pagar el impuesto de empadronamiento, tal y como lo había dicho el alcalde. ¿Por qué? ¿Qué dice el concejal? ...que ha tenido el alcalde de la ciudad, para que las motos y los vehículos venezolanos, pudieran transitar de manera libre en la ciudad. Ellos argumentan, que no tenía los respaldos necesarios, para consolidarlo como un buen proyecto, y que por ahora, no se podrá pensar en esa internación de vehículos. A raíz de las solicitudes que se le hizo a la administración municipal, no se hizo presente el jurídico, no se hizo presente el secretario de Hacienda, para la modificación del estatuto tributario, donde se decía que, para los vehículos menores, de una cuantía, por ejemplo, de 7, 10 millones de pesos, no está dentro de la tabla del ministerio, a esos vehículos, en este caso los motorizados, tendrían que pagar tres salarios mínimos legales vigentes, y por lo tanto, vimos nosotros que eso no era legal, y nunca la administración se hizo presente, para dar esa explicación. Y es que la opinión de los concejales, es muy clara, esta internación de vehículos, simplemente sería, un impuesto más, para los habitantes de la zona de frontera, y la situación económica, que vive la ciudad, no da para tantos impuestos, de acuerdo a lo que ellos manifiestan. Y revisamos por todos los lados, de conveniencia, no era conveniente para los cucuteños, crear un impuesto más, a sabiendas que la situación económica, la ciudad, cada día es más difícil, los índices de desempleo suben, y en la parte legal, revisamos el decreto 400 del 2005, donde hacíamos el análisis, de cada uno de los requisitos, para la internación temporal de vehículos, y veíamos que para hacer la internación, debe solicitarla, el propietario del vehículo, antes de ingresar al territorio, en este caso al territorio, cucuteño, o al área metropolitana. Y es que lo que esperan, los habitantes de la ciudad de Cúcuta, es que la alcaldía y el consejo, puedan conseguir una normatividad, que permita, que vehículos y motos venezolanas, puedan transitar, de manera libre, en esta capital norte santandereana. Es toda la información que tenemos, desde la ciudad de Cúcuta, continúen ustedes, con más Oriente Noticias, muy buenas tardes. De lunes a viernes, al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón, desde las 3 de la tarde, en adelante, todas las comidas rápidas al carbón, Super Martes y Jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia, la consolata del Mutis, y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón, domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17, Los motociclistas en Bucaramanga, tienen un lugar de encuentro, Ford Blast, como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios para motociclistas, por la carrera 18 en el sector de la Concordia, a los puntos de venta Ford Blast, Chipi Chape, Santanderiana de cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blast. Seguimos en impacto, no se lo olviden, Ford Blast, mañana tienen promoción de parrillas, promoción de defensas para motos, inclusive las motos de las mujeres, porque se caen, se les parte una pasta, la vivo y lo que sea, y se les daña, vaya que allá mismo se la instalan, la instalación es gratis, además, le instalan los baúles para las motos, baúles para dama, y baúles para motos de hombre también, saludos para una gran mujer, hermosa, modelo, presentadora, y mamá también, ¿no? Fue presentadora de Noticias de ATVC, una de las mejores que ha tenido este canal, y las más bonitas, ella se llama Andrea Serrano, nos está sintonizando, saludos moteros para ti, mujer bonita, que a esta hora nos sintoniza también, bueno, sigamos, vamos ya de salida, ¿no? En Sabana de Torres, cogieron un camión, ya se nos acabó el tiempo, lástima, no acabamos, vamos a pagar eso, a pasar eso, perdón, pero cogieron un camión con pólvora, iba para Cúcuta la pólvora, también les iba a pasar la noticia, sobre lo que dice la Secretaría de Educación de Bucaramanga, que hay cupo para 1.400 alumnos en los colegios oficiales de Bucaramanga, pero yo le digo, señora Secretaria de Educación, investigue primero por qué en algunos colegios, los rectores parece que estuvieran haciendo chanchullos, reciben a niños de otra parte, porque la recomendaba del político tal, o del doctorcito tal, o porque le dieron la mordida de pronto, no sé, pero los niños que son, viven alrededor de ese colegio, en esos barrios aledaños, a esos no les dan cupo, hasta aquí pasa en la normal, eso pasa, muy seguido, Dios me lo bendiga, feliz noche, feliz fin de semana. Aquí termina, Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista, director, José Velázquez Pereira.